Oigan, la semana pasada hablamos de la gorra. ¿Se acuerdan de la gorra que desnudó al alcalde de Tijuana? Aquí les presenté esta gorra y a este señor que se llama Manuel Gastelum. Él es el alcalde de Tijuana y usó una gorra como las que descarnadamente popularizó en campaña a Donald Trump. ¿Te acuerdas, Cristian? Que decía, make America great again. Bueno, pues este cuate trae make Tijuana great again. No más que el imitador con bigote de Donald Trump le mandó a hacer esta frase, en lugar de América le puso Tijuana, make Tijuana great again. Alcalde, alcalde, se equivocó de país. Es más, como alcalde es un pésimo imitador de Donald Trump. Tan cirquita que le queda a los Estados Unidos de América, crúcese alcalde, sea feliz masajeándole el cuerpo a Donald Trump, porque en México no queremos ser discriminadores. Los tijuaneses, Cristian, no son discriminadores. Los tijuaneses son fraternos, lo han sido durante muchísimos años, empáticos, son inteligentes y saben lo que se siente. Han vivido en carne propia lo que es ser migrante. Y por eso, no sé si esa ciudad merece a alguien que se ponga una gorra así de xenófoba como make Tijuana great again. Por cierto, Tijuana, Tijuana, de las ciudades más inseguras, más inseguras. Algo había mejorado hace algunos años, pero desde que Gasteloma está cobrando en esa oficina, las cosas se echaron a perder, curiosamente. Ahí está septiembre de 2018, el que acaba de pasar, que se volvió el mes más violento respecto al año anterior. 2018 será el año para Tijuana más sangriento, con siete homicidios al día en la capital baja californiana. Ahora, diario matan en esa ciudad que administra a este señor a siete personas. Supongo que eso es volver a Tijuana great again, ¿no? Fantástico otra vez. El hombre que aparece aquí junto a mí dice que los derechos humanos son para los humanos derechos. ¿Se acuerdan que aquí lo dijimos también, lo comentamos? Y así repudia a los migrantes centroamericanos diciendo que los derechos humanos son para los humanos derechos, según el chueco criterio del hombre que dice que las hordas de migrantes no dan tranquilidad en Tijuana. Claro, supongo que siete asesinatos al día en Tijuana sí dan tranquilidad, alcalde. Siete asesinatos al día en Tijuana lo tienen muy tranquilo, alcalde. Bueno, en otras cosas, Virgilio Andrade... ¿Cómo que el conde de cortar? ¿Cómo que Márgara? No seas grosero, Mijares, Cristian. No. El hijo de Márgara Francisca. No sean así. Claudia Milán. No seas grosero, que se parecen. Que el hijo de Márgara Francisca. No. Virgilio Andrade. Virgilio Andrade. Virgilio Andrade, que no es ni el hijo de Márgara Francisca, ni el conde de contar. Fue secretario de la disfunción pública, digo, de la función pública e impúdica de este sexenio de corrupción. Y fue Virgilio Andrade inmortalizado, Cristian. Inmortalizado. Adivinen cómo. Un estuata, un estuata, ¿qué más? Un menumento. Un menumento, ¿eh? En un billete, estaría increíble, ¿no? En un billete, Virgilio Andrade. Un billete de 200, falso. Es de la disfunción pública, ¿no? Un póster para el 2019, ¿no? Un calendario, un calendario con un perrito ahí, ¿no? Una piñata, tampoco. No pusieron sus manitas en el paseo de la fama de Hollywood, tampoco. No le hicieron una estatua junto a la estela de luz ni en la Casa Blanca, ¿no? Una avenida con su nombre. Así una avenida que se llame Virgilio Andrade, esquina corrupción. Tampoco. Boulevard Virgilio Andrade, tampoco no. Tampoco lo congelaron para despertarlo en el 3045 cuando México sea un país, no. No, resulta ser que... Híjole, México, me cae, México, me cae, que solo... Es en serio, Mijares. Me dicen, Mijares, es en serio, es en serio. Me cae, Mijares, que solo hago copy-paste de la manera de ser de México y me sale un guión bien chistoso. Se los juro, solo copy-paste. Resulta ser que la Secretaría de la Función Pública, donde Virgilio Andrade trabajó como Secretario de la Función Pública, pagó con mi dinero, con el dinero de usted, señora, de usted, señor, hasta de ti, niña, niño, persona, 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 parásito, parásita, camarógrafo, camarógrafa... Por cierto, ¿no hay camarógrafas? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cuánto se acaba la discriminación o qué? Puros hombres, ¿no? Bueno, ya, después hablamos de eso. Pero bueno, pagamos todos 80 mil pesos, 80 mil pesos, por un retrato de Virgilio Andrade. Lo pagó la Secretaría de Seguridad de la Función Pública. El encargado de hacer magia escondiendo los escándalos de corrupción que hundieron a este gobierno, fue inmortalizado en un retrato. No nos bastó con contratarlo, sino que lo volvimos el Dorian Gray de la disfunción pública y lo inmortalizamos en un retrato. Dicen que llegó con el pintor y le dijo, hazme un autorretrato. No la entendiste, Cristian, mañana te lo explico. Neta, ¿no había mejores obras en qué gastar? Tanto artesano, indígena, talentoso, artesanas, artistas, que con las manos hacen magia. Y nosotros pagando 80 mil pesos por un retrato. Por cierto, Cristian, los autorretratos los haces tú mismo, no se los pides a alguien. O sea, no le puedes pedir a alguien que te haga un autorretrato. Gracias. Pero depositamos el 8 de octubre de 2018 por concepto de elaboración de un retrato al pastel o al óleo... Sí, sí parece pastel, ¿no? De tres leches ahí, ¿no? Embarrado. Al óleo del ciudadano exsecretario de la Función Pública, maestro Virgilio Andrade Martínez, que se le pagó al proveedor Mario Vázquez y Márquez la cantidad de 80 mil pesos. Tan caro, tan caro. Y el niño, que es tan buen pintor, Cristian, ¿has visto las obras del niño? Sí, ¿no? El niño, mira, el niño cobrando tan baratas sus obras. Un artista, un mago, niño del pincel, ¿sí o no? Por ejemplo, esta obra, ¿cómo se llama, niño? ¿Cómo nombraste esta obra, que fue tu más reciente obra? ¿Eh? Todavía no tiene nombre, así se llama. Todavía no tiene nombre. Todavía no tiene... Es más, el niño expuso en el Palacio de Bellas Artes del Congo, pero ¿en cuánto la vendes esta, niño? ¿200 varos? 200 varos, es más, te la dejan 40 varos. 40 varos. ¿Bien pudiste haber hecho un retrato de Virgilio Andradez, ¿sí o no? Sí. De la misma calidad que vimos ahorita. ¿Cuánto nos cobrarías por un retrato de Virgilio Andrade, niño? 150. 150. Miren, por ejemplo, esta es otra obra del niño. Esta la pintó también el niño. Ya después supimos que la pintó el niño, pero pues el niño elefante. Este... Nada más que el niño de Sal y el Sol, pues se la pirateó, pues... O sea, si hay muchos artistas, ¿no? Ya quiero ver que pasen unos años y que restauren la obra de Virgilio Andrade, niño. ¿No? Tú eres capaz de restaurar la obra de Virgilio Andrade. ¿Te acuerdas cuando restauraron la de... Niño, ¿nos puedes hacer el paro para restaurar la de Virgilio Andrade? Gracias. México, destruyendo murales, sin rescatar zonas arqueológicas. Ah, pero pagando 80 mil pesos para inmortalizar la corrupción de este sexenio de Pisa y Corre. Sale el Sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.